¿Qué tal? Dicen que te han visto por ahí Dando tumbos por todo Madrid Yo ya no comprendo Te he visto sonriendo al fin ¿Qué tal? Me pregunto si has visto París Con algún tipo de por aquí Yo ya no lo entiendo Te sigo sintiendo al fin Y ya que tú ya no estás Y ya que el tiempo se va Y ya te quiero robar, te quiero robar Tu mano y la mía, como antes solía Cuando todo era cierto, cuando tú eras mía Cuando desde la mañana te tenía todo el día Ahora un libro cerrado, con la tapa vacía Desde que no estás Siento que se ha ido mi mitad Que ya no sumo dos y eso está mal Por favor tú vuelve, necesito verte Y ya que tú ya no estás Y ya que el tiempo se va Y ya te quiero robar, te quiero robar Y ya que tú ya no estás Y ya que el tiempo se va Y ya te quiero robar, te quiero robar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me pregunto si has visto París Con algún tipo de por aquí Yo ya no lo entiendo Te sigo sintiendo al fin Y ya que tú ya no estás Y ya que el tiempo se va Y ya te quiero robar, te quiero robar Y ya que tú ya no estás Y ya que tú ya no estás Y ya te quiero robar, te quiero robar